Comenzó con un promedio de 143 en este partido. Matazo de línea, la bola pica ya, la corta es este Fielder. Pino para la goma y debido a que cabría dudas, son la nota una. Y este ya se va a venir una por cero, la línea suave. Los cargos al primer lanzamiento. Matiador presidente, la buena suerte se comparte con presidente.